ok este es el vídeo número 195 del curso de flet en el vídeo anterior trabajamos con la clase apti feedback avancemos al concepto de semantics esto es breve dice que es un control que anota el árbol de controles con una descripción del significado de los widgets podríamos decir que es una metadata se podría ver de esa manera información de la información es básicamente una descripción extra que se le asigna a los recursos de un programa de una aplicación en este caso se concentra en los widgets en los controles que comprenden la interfaz los famosos widgets y esa semántica habla del significado del propósito podríamos decir de ese widget podríamos agregar información ok para qué propósito general por ejemplo supongamos que estamos desarrollando una aplicación y es para personas que tienen dificultades visuales o son totalmente ciegos entonces ahí se debe utilizar un enfoque de accesibilidad que esas personas sean capaces de utilizar la aplicación también aplica para motores de búsqueda por ejemplo a ver me entremos aquí a google si presionamos tabulador observemos que aparecen unos textos unos tooltips y esos tooltips hablan de describen lo que hace cada elemento como esto es texto o incluye texto entonces no es necesario que aparezca la información adicional existen herramientas para la lectura en pantalla ahí están la parte superior próximamente entra a estos enlaces a ver sigamos listo observemos que haya aparecido el texto google apps esa sería la descripción la frase que escucharía la persona que tiene dificultades visuales visuales ahí también aparecen los datos de la cuenta de google el usuario y también aparece el correo etcétera no muestra ningún texto para esta imagen ninguno pasa directamente al campo de texto y luego a los controles entonces podríamos decir que la semántica es descripción de la información y la información son los widgets vale entonces también aplica para otros tipos de aplicaciones y que a través de la accesibilidad se le da significado a la aplicación un objeto semántica tiene propiedades como content y label no hay ninguna demostración pero ya ya tenemos el concepto ok voy a recargar aquí aquí el id hay una actualización la podríamos aplicar esperemos un segundo ha aparecido esta ventana aquí respondemos que sí y eventualmente solicita el reinicio hay una nueva versión de visual studio code esperamos unos segundos y observemos que aquí en la parte inferior aparece un diálogo que dice reiniciar visual studio code para aplicar la última actualización presionaremos sobre el botón actualizar ahora esperamos unos segundos y próximamente queda activo ha abierto otras otras ventanas esto lo voy a quitar de aquí en esto también y dejamos esa ventana la del editor sobre el que estamos trabajando y listo continuaremos en el siguiente vídeo con la utilidad shader max hasta la próxima gracias